La agenda deportiva Los golfistas mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz participan este fin de semana en el tercer torneo en la reapertura de la temporada 2019-2020 de la gira de la PGA, el Traveler Championship en Cromwell Connecticut. El tamauliteco Anser llega luego de quedarse a un golpe del triunfo en el torneo RBC Heritage. Al momento, cinco golfistas, incluidos Brooks Kotka y Webb Simpson, ganador de la semana pasada en Carolina del Sur, se dieron de baja del campeonato de dos viajeros luego de que los estadounidenses Cameron Champ y Nick Quedney, así como los Cadiz, Ken Convoy y Rick Elliott, dieran positivo en pruebas de COVID-19. Este es el tercer torneo desde que se reinició la gira de la PGA, luego de tres meses de suspensión debido a la pandemia de coronavirus. Luego de la exitosa función en la que participó Emanuel Vaquero Navarrete, este sábado regresa a Box Azteca en esta ocasión con el campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Alacran Berchel. Se enfrenta a Aliazar Tronco Valenzuela en el segundo capítulo de la serie en vivo Volvemos con Punch, que presenta a Sanfer en los estudios de TV Azteca, con todas las medidas de prevención y seguridad sanitaria que estipuna a las autoridades de salud y el protocolo del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea será a 10 rounds en peso ligero sin título de por medio. En pelea coestelar, Mario Pollo Aguilar se enfrentará a 10 rounds en peso superligero al rival de mayor riesgo en su carrera hasta el momento, el experimentado Dante Crazy Hardon. Otro sólido prospecto del boxeo mexicano, David Rey Picasso, va a 10 capítulos en Super Gallo contra el regio montano Florentino Violento Pérez. La función no tiene acceso al público, pero será transmitida a partir de las 10.30 de la noche por AztecaDeportes.com, la app de TV Azteca Deportes y Azteca 7, la casa del boxeo. El próximo martes, la mexicana Guadalupe González, subcampeona mundial y olímpica en 20 kilómetros de caminata, conocerá la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la suspensión por dopaje. El 10 de mayo de 2019, la Comisión de Integridad de la Federación Internacional de Atletismo determinó la suspensión por cuatro años a la mexicana por dar positivo a la sustancia trembolona el 17 de octubre de 2018. El panel correspondiente del TAS ha propuesto en cuatro ocasiones su veredicto debido a la pandemia de coronavirus. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo espera un resultado favorable para la andarina tricolor, quien incluso está inscrita para los Juegos Olímpicos en Tokio 2021.